No te pido la luz Solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esa estrella Que vemos tú y yo al nacer el amor Correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Los cuerpos entrelazados Esperemos todos los inviernos Siénteme Fragil y de papel Como tiemblo por ti Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esa estrella Que vemos tú y yo al nacer Vivo la luna De rescatar esta piel y robarme esa estrella Que vemos tú y yo al nacer el amor A nacer el amor Que vemos tú y yo al nacer el amor